El viejo oeste, una época bastante divertida, llena de vaqueros, ganado que comer, chicas lindas, armas y enfermedades que eran una verdadera patada en las bolas. Pero ¿qué pasa si combinamos una clásica película western con hombres metrosexuales extremadamente sensuales, muchos stands y para codimentar la historia con ligeros toques de extravagancia, agregamos al mismísimo Jesucristo? Tenemos como resultado la mejor parte de Jojo's Bizarre Adventure, la cual nos entregó a uno de los mejores personajes de la franquicia y catalogado para muchos como el mejor chobro de toda la saga. Así que toma tu sombrero vaquero, toma tus mejores bolas de acero, claro. Y monta tu caballo, porque estos son 20 detalles fascinantes de Jairo Zeppeli. En la edición italiana de Steel Ball Run, el nombre de Jairo se escribe como J-Lo, en referencia a la cantante latina estadounidense Jennifer Lopez. Esto es también un ligero juego de palabras con el hecho de que la pronunciación de Jairo y J-Lo, en japonés, son casi idénticas. En la edición francesa de Steel Ball Run, el nombre de Jairo se escribe como Jairo. Es bastante conocido fuera de los lectores del manga gracias a su canción The Cheese Song, más conocida como Pizza Mozzarella. Jairo Jairo nació en el año 1866, el mismo año en que nació Dio Brando. En todo Steel Ball Run, podemos ver que Jairo estuvo en combate un total de 18 veces, tanto en compañía de otros personajes como Johnny, como en sus combates individuales. Jairo lleva un sombrero de ala ancha. Estos sombreros suelen ser de un material impermeable que los protege del agua y del viento, perfecto para competir en una carrera. El verdadero nombre de Jairo se nos revela al final de la aventura, donde se nos dice que este nombre es Julio Cesar Zeppeli. Araki personalmente le encantó la relación de Jonathan y Will Zeppeli, por lo que quiso recrear lo mismo con Johnny y Jairo, pero haciendo más joven a Jairo para que pudiera estar a la altura de Johnny y se pudieran tratar como iguales. Jairo era capaz de ver stans antes de que obtuviera uno propio. Él es el primero y hasta ahora único miembro de la familia Zeppeli en tener un stand. Se podría decir que Jairo tiene y no tiene un stand, ya que Ball Breaker es una habilidad con forma de stand, pero esta habilidad es una visualización de la energía de la rotación manifestada por las Steel Balls, lograda a través de una técnica de lanzamiento sellada capaz de pasar por alto las dimensiones. Aunque se define como el stand de Jairo Zeppeli, se define también como el stand de las Steel Balls y no de Jairo como tal. El diseño de Ball Breaker está altamente relacionado con las Steel Balls de Jairo, ya que es la representación de la energía perfecta de las mismas, teniendo patrones de energía en todo su cuerpo junto a un color verde como las Steel Balls. Después de que el ojo derecho del cadáver se une al de Jairo, la palabra Turbo se inscribe en el iris de Jairo y este consigue la habilidad Scan, mejorando la aptitud de Jairo para el spin y su visión como los ojos sustitutos, además de que le permite ver a través de los cuerpos de las personas como si fuera una radiografía, permitiéndole calcular los lanzamientos de sus Steel Balls para una mejor orientación, siendo esta la versión Dead Eye de Araki, una habilidad que representa los momentos de tensión en los duelos de vaqueros, que hemos podido ver en películas, cómics, libros y en algunos juegos como Red Dead Redemption. Jairo Zeppeli ha aparecido en algunos juegos debido a su gran personalidad y carisma, siendo estos títulos Jump Superstars, Jump Ultimate Stars, Jojo's Bizarre Adventures All-Star Battle y Jojo's Bizarre Adventure Ice of Heaven. Los dientes de Jairo son a veces mostrados con un empaste donado con una inscripción que dice Go Go Zeppeli, esto es así para darle un toque de extravagancia al personaje, aunque también nos muestran que Jairo tiene una mala higiene bucal al limpiarse los dientes con un tallo de una rama. El verdadero nombre de Jairo hace referencia a Julio César, el famoso dictador romano, y a Hail Caesar, la famosa canción de ACDC. Y por supuesto, Ball Breaker también hace referencia a la canción de ACDC con el mismo nombre. El caballo de Jairo, Valkyr, es un caballo de raza con raíces australianas, siendo muy probable que este sea un Stuck Horse, un caballo que destaca por su resistencia y agilidad. Jairo no permite que las mujeres monten en su caballo, ya que él siente que la diosa de la victoria y la dama de la suerte ya viajan con él, y tener a otra mujer cabalgando haría que las diosas se pusieran celosas y lo alejarían de la victoria. Curiosamente, cuando decide salvar a Lucy Steel y la sube a su caballo, esto desencadena los actos que lo llevaron a su trágico final. Jairo, junto a Funny Valentine, son de los pocos personajes de Steel Ball Run que no quieren la recompensa de la carrera para ellos mismos, siendo que Jairo quería la recompensa para salvarle la vida a un pequeño niño llamado Marco. Jairo siempre aparece en la portada del primer volumen de Steel Ball Run en todas sus ediciones, en lugar del yo-yo protagonista Johnny Joestar. Araki dijo que hizo una excursión al aire libre con un amigo para inspirarse en Steel Ball Run. Montaron a caballo y acamparon por la noche, y Araki dijo que trajo su iPod con él. Su amigo se rió de él por traer algo tan insignificante en un viaje de campamento, pero Araki dijo que le traía alegría y que no podía vivir sin su música. Se dio cuenta de que todo el mundo tiene esa cosa no esencial que les da una gran alegría y que los mantiene en pie incluso en los momentos más difíciles. Esto lo inspiró a darle a Jairo algo no esencial que, sin embargo, lo hace feliz. En este caso, su pequeño osito de peluche. Porque ese es el encanto de Jairo. Debajo de esa fachada de ser un tipo grosero y arrogante, detrás de esa figura que se quiere alejar de sus emociones, en sus hombros se encuentra el alma de la familia Zeppeli, la voluntad humana. Amamos a Jairo porque nos vemos reflejados en él. Todos hemos soñado con ser el héroe de nuestra propia historia, cumplir con nuestro destino y salir victoriosos en el intento. ¿Cómo olvidar todas esas veces que mirabas el amanecer soñando con todas esas posibilidades? Emocionado, pero con algo de miedo a la vez por lo abrumador que sonaba. Jairo es mucho mejor que un héroe. Jairo es un ser humano. Uno que decidió ir en contra de todo lo establecido para él. Uno que decidió luchar por lo que su corazón le decía y que fue auténtico hasta el último momento. Mientras recordábamos todo nuestro viaje a su lado y mientras más acercaba el final, no podíamos parar de llorar pensando, aún puedes hacer un último lanzamiento. Y si Jairo pudo llegar tan lejos siendo el mismo, ¿por qué tú no? Nuestra carrera continúa. Y cuando mires atrás y recuerdes a todas esas personas que nos marcaron, no importará que tan lejos estén, porque siempre permanecerán a nuestro lado. Si te gustó el video, agradecería que me dejaras un like, que te suscribieras y actives la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que tengo preparado para ti. Sin más que decir, yo me despido. Yo soy tu anfitrión Morgan y nos vemos en el próximo show. Very nice to see the cat!